Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos unidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos unidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Y estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos unidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Haz de tu casa sobre la roca que Jesucristo te ilumbrará. Haz de tu casa sobre la roca que Jesucristo te ayudará. Y venga en ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y venga en ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro. Yo voy a andar las calles de oro. Voy a andar las calles de oro con Jesús. Venceré, porque él está conmigo. Venceré, porque él conmigo está. Venceré, venceré. Vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu. Venceré, venceré. 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 siempre me atiende nunca he perdido un caso color y gana que algunos se interesa en saber su nombre Jesús se llama que algunos se interesa en saber su nombre Jesús se llama Gloria a Dios Jesús